La esperanza Te suplico me comprendas Si te derrode La esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre Lo de mis sueños Aquí estoy, ya me ves Te suplicando te perdón Y si en verdad te fallé No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Y no me ignores por favor Qué difícil descubrir Un vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón O en el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Y si en verdad te fallé No jueves a mi intención No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Y si en verdad te fallé No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor ¡Suscríbete al canal! A Study Me, Aquvalolar